Vamos, Rocco, rock and roll, auténtico punisher, auténtico castigador Vamos a tratar de esquivar todas las balas y haciendo el máximo de daño posible para lograr concretar este juego de buena manera, como diría Héctor del Mar, aquí estoy y por qué he venido, por qué he venido, aquí estoy y si no te gusta mi canto, a cómo he venido me voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando llego aquí con 5 bombas a este avión lo dejo que se vaya un poco y ya lo castigo y me queda aquí la bomba y me da el tiempo a castigar al jefe y antes de tiro el bombazo y la vuelvo a coger y hago un 2x1 y aquí voy de lado a lado y bombazo Mix en toda la cara para su muerte y destrucción a todos los cristianos ¡Gracias! ¡Gracias! Mister Perfect de nuevo tratando de desafarse del rincón donde le pueden castigar golpeándole a la altura del bañador ¡Gracias! 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 Quiero ser protéxico punisher ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me coloco el guino en centro No demasiado cerca tampoco Y empiezo a castigar Bajo abajo No me quedo en su línea Bombazo en toda la cara Esquivo esto Y arriba el calcinero Y ahora cuando se metan estos misiles dentro Me tiro para abajo Porque me quiere castigar Me voy a la izquierda Derecha, derecha, derecha Y muerto Simple y llanamente Y ya hemos llegado al millón y medio Y la vida extra Ahí la tenemos Flotando en el aire Es la única vida extra que se da en este juego A puntos Y el punto es ni escondida Ni hostia Es lo que hay Es como castigo, ¿eh? Vaya punisher Vaya punisher ¡Vaya punisher ¡Vaya punisher! ¡Vaya punisher! Quack Reg sûro Pi Increíble ¡Vaya punisher! ¡Gracias! Y vuelvo a los misiles, porque para este JT me gustan más. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Este jefe es jodido, que buena Así me gusta Así me gusta a mí Como aquí a Chimo Bayo Venga, ahora a hacer el héroe Y a sobrevivir sin bombas Bombas, bombas, ¿qué pasa? También como decía Chimo Bayo Chimo está presente en todos nosotros Ahora voy a coger también el láser Porque en esta zona también me gusta más el láser Me siento más poderoso Más puniser No me pongo de izquierda del todo Para dejarlo salir Y ahora, uno, dos, tres Mato tres tanques y a la vez A castigar Y sigo castigando Cambio Y arriba el gallinero Dentro ¡Suscríbete! No me dispares en toda la cara Me hubiera gustado llegar con el disparo de los misiles Pero bueno A veces no puedo evitar Me apoyar el matado Tira bomba Hay que tirar con lo que hay y remar Tenemos dos bombas Solo espero por lo menos No morir con bombas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí No miss hasta la última pantalla Hemos llegado a la sexta Y ahora ya La suerte Decidirá La verdad es una partida así Ideal, ¿no? No morir Y ahora tirar ¡Suscríbete! Intentar sobrevivir Darlo todo Vamos, hostias Vamos, joder ¡Gracias! ¡Hasta la franja que la amistad! ¡Gracias! ¡Bombas, bombas! ¿Qué pasa? ¡Vamos, ostias! ¡Bombasomis que me matan! ¡Jefe final! ¡Jefe final! ¡No miss! A ver lo que aguantamos esta vida ... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Es juego pasado! ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Venga, hostia! Bueno, joder, esa vida. ¡Qué mal! Podría haber hecho No Miss. ¡Gracias por completar el fin de hoy! Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Simple y llanamente. ¡Misión completada! ¡Misión completada! Bueno, pues esto ha sido una pequeña muestra de cómo se juega y cómo me lo he montado yo con mi estrategia. Es bastante safe. La verdad que es una partida ibilica, no hasta el final, pero bueno, es una lotería. Pueden caer las vidas ahí a tope. Pero bueno, el juego está bastante domado, por mi parte. Y bueno, pues ya, no sé, me tendré que montar el reto del No Miss o de acabarlo utilizando únicamente un tipo de disparo y acabarlo con los cuatro disparos sin cambiar. No sé, alguna gilipollezo así o simplemente cambiar de juego y ya está, ¿no? Bueno, vamos a grabar. Ha caído a la primera. Y bueno, va dedicado a mi amigo David Outrunner, que le gusta mucho el juego. Y a Hugo, que me lo ha pedido que muestre, ¿no? Que lo grabe y así. Y bueno, no está mal. Una buena puntuación. Si hubiera aguantado alguna vida más, joder, está a punto. Tenía un millón más, pero bueno. Esto es lo que hay. Venga, chavales. ¡Hasta luego!